Bueno, Mateo, primero, bueno, gracias siempre por tu tiempo. Bueno, comentale un poquito a la gente esta nueva incorporación a un equipo que, bueno, que se conoce en la categoría y qué perspectiva hay de... Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, ayer martes hicimos una prueba con el equipo Martínez Competición con los autos de la Fórmula 2.0. Ellos son un equipo ahí que corren en la Fórmula 2.0 y, bueno, organizamos una prueba y la pudimos hacer ayer. Así que, bueno, anduvimos muy bien. Fue Mateo Polakovic, que es un chico que corrió muchos años en la Fórmula 2.0, que es el que me está enseñando como un ingeniero, digamos. Así que fue él para ayudarme y también estaba un chico, Suárez, que es un chico que corre en la 2.0 con el equipo Martínez, así que él también estaba probando y, bueno, nos ayudábamos los dos. ¿Dónde fueron a probar, Mateo? Bueno, la prueba la hicimos en Altagracia y, bueno, ellos ahora este fin de semana van a estar corriendo en San Nicolás. Bien, y lo próximo tuyo, ¿cómo viene con esta incorporación? ¿Carreras? ¿Hay algo programado? ¿Cómo viene tu calendario? Bueno, la vamos a seguir probando y vamos a tratar de hacer unas carreras en la Fórmula 2.0 este año como para ir haciendo experiencia en otros lados. Bueno, vamos a seguir corriendo la Fórmula Renault Plus, que derecho corremos el 8.9 en Altagracia y vamos a probar este sábado, así dejamos todo listo para la carrera. Bien, ¿y qué significa este paso de tu anterior equipo, con tus anteriores preparadores? ¿Sigue alguien de que estaba en el grupo con vos, además de, bueno, de quien te acompaña siempre, de tu familia, de tus amigos, pero sigue alguien en el equipo o se cambia rotundamente todo? No, el equipo de la Fórmula Renault Plus sigue siendo el mismo y vamos a seguir en ese equipo. Y, bueno, la Fórmula 2.0, que es otra categoría, estamos en otro equipo. Que es el Martínez, competición. Bien, perfecto. Bien, ¿y qué te genera a vos? Porque, bueno, seguramente son equipos muy conocidos dentro de esta categoría 2.0. ¿Qué te genera a vos? Porque, obviamente, que tener pruebas y, bueno, este año poder tener algunas carreras debe ser un gran avance en lo personal, como piloto, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo. Espero con 15 años poder tener las oportunidades de estar y, bueno, aprovechar todo lo que salga y aprovecharlo de la mejor manera. Bien, ¿y ahora cómo te mantienes entrenando físicamente? Además de esta prueba, ¿pudiste ir a probar con otra categoría también para las próximas carreras? ¿O cómo viene con todo? Bueno, también pensando con lo de la pandemia, pero, bueno, el automodelismo, por suerte, sigue activamente todavía. Sí, abajo del auto me entreno físicamente en el gimnasio de la Sole Banchio, en Cris. Estoy entrenando ahí y, bueno, y cuando podemos vamos a probar algún circuito, digamos, el circuito que se va a correr la carrera. Bien. Ahora, el sábado, vamos a ir a probar con el Fórmula Renault Plus para la carrera del 8 y 9. Bien, perfecto. Por último, repitiéndose, 8 y 9, ¿dónde es la próxima carrera? En Alta Gracia. Alta Gracia. Bueno, Mateo, como siempre, muchas gracias. Felicitaciones también, porque, bueno, lo vemos de afuera y vemos que es un gran avance para vos. Así que, bueno, seguramente en próximas carreras y cuando tengas avance con todo esto, lo iremos informando. Y, bueno, muchas gracias por el tiempo. No sé si querés agradecerle a alguien o para cerrar la nota. Bueno, agradecerle a Angopá, a Murdo Drueta, a Pablo Musano, a todos mis sponsors, que también hacen un esfuerzo grande para que yo pueda estar arriba del auto. A Mateo Polacovic, que me estuvo ayudando. A todo el equipo Martínez, al equipo Favro. Bueno, a la Sole Banquio, que me entrena abajo del auto. Bueno, y a todos los que me ayudan para poder seguir cumpliendo mis sueños.